¡Aplausos! Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creí tan decente Y te gusta lo corriente Por barato como yo crecé Y no canto de dolor Pues no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me abarra lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portato Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo que eres con socios Ahora sí, ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto Que te dejé un cheque blanco A tu nombre para ti Ven, con la cantidad que quieras Lo que dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí La señora María Victoria La señora María Victoria La señora María María Victoria La señora María 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 Gracias por ver el video.